Nos vamos a despedir con el cambio Estamos llegando al final Esta gente de gallinero luego tiene que volver a colocar las mesas donde estáis Nos han hecho un favor que son de piedra las mesas Esta canción la vais a bailar Si o si, díselo, ¡Pablo! Esta gente de gallinero luego tiene que volver aarte La torre a la malla es un tirón Este padre está el ego para que te pueda abandonar La torre a la malla es un tirón Esta gente de gallinero luego tiene que volver a tocar A ver la tekla de gallinero luego tiene que volver a tocar La torre a la malla es un pasionista donde estáis ¡Suscríbete! 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 ¡Es una suerte más mentira! Pero al size hare que no expida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a celebrar Esas manos arriba, no más lejos Vamos a celebrar Más arriba Que todo lo tiene igual Vamos contigo Vamos a celebrar Vamos ahí Vamos a celebrar 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 Vamos a celebrar